¡Muy buenas a todos, familia! Soy PuterPan, bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact. Estamos con el nuevo abismo, el cual, cada vez que hay un abismo nuevo con diferentes bichos, hay quejas, hay problemas, sobre todo con el gusano Sutege. El gusanito este parece que ha dado un poco por detrás, ¿no? Parece ser que es un poco tocapelotas, ¿verdad? Así que me han dicho, sobre todo, el problema es el tiempo, ¿no? Que está, tenemos que ir a buscarlo, el bicho está todo el rato dando vueltas, parece que no es un bicho que se deje pegar muy fácilmente. No estoy en mi cuenta, familia, estoy en la cuenta de uno de los suscriptores, ¿vale? Que, bueno, tenemos ahora mismo en Twitch una mecánica, que son los cofres de Streamluts, y con esa mecánica puedo hacer tu abismo y otras cosas. Así que probablemente vais a ver más vídeos de abismos, que no es en mi cuenta, sino que es en la cuenta de otra persona, con sus personajes, y obviamente teniéndome que adaptar a cosas como que la cuenta está en Latam y tengo el ping más alto de lo normal, no mucho. Punto 2, a tener en cuenta sus personajes, sus builds, sus constelaciones, sus talentos, sus artefactos, su recarga de energía. Los personajes van a funcionar diferente a lo que estoy acostumbrado, por lo cual, pues, quizá no me sale del todo bien y tal el gameplay, pero la cuestión es intentar conseguir las 36 estrellas, ¿vale? Y vamos a comenzar con el nivel 9, vamos a echarle un vistazo, setitas, bichitos, muchos bichitos, aquí tenemos algún escudito, tal, no sé qué. Vale, vamos a jugar arriba con este señor, ¿no? Vamos a jugar un poco de Anemo, quizá, algo así, puede estar bien, ¿no? El escaramuz lo lleva bien este hombre, vamos a poner a Chinkyu para darle resistencia a la interrupción, Paruzan y esto, ¿eh? Aquí Anemo, Hydro, por los jajas, puede estar bien, ¿no? Un equipo así muy, muy Anemo. Y luego, en el otro equipo, había pensado en poner... ¿Podemos jugar esto? ¿Un Bloom fresquito? ¿Podemos jugar un Bloom fresquito, gente? ¿Hay posibilidad de jugar un Bloom fresquito? Eh... ¿Tienes a Kokomi? ¿La concha de...? Sí, perfecto. Pues un Bloom, ¿eh? Daño de Aria, Dendro para bajar escudo, que he visto un escudo Hydro. Y ya está, simplemente así. ¡Qué bien que va a escaramuz, gente! ¡Qué rápido se mueve! ¡Qué rápido se mueve! Esto ahora no me sirve mucho, porque hay mucho slime aquí de mierda. El Stream Loot, gente, porfa. Muy bien, nivel 9, igualmente es fácil, ya lo sabéis. Sobre todo para la gente que ya está más avanzada, como es el caso de Anzoid, que ya está más avanzado, no hay mucha complicación. A distancia, que no me exploten los Blooms en la cara. ¿Los bichos podrían salir un poquito menos a 3 kilómetros cada uno o qué? Sería increíble. Vale, bien. Me molesta mucho que hagan esto en el Abyss. El evento que hay ahora es increíble. Los bichos salen todos juntitos, ronda, 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 van saliendo. Es un orgasmo, ¿vale? Y aquí es como que... ¡Guau! Igual, escaramuchens es una delicia, ¿eh? El gameplay, gente. Es todo lo opuesto en este caso a... A Chiao, ¿no? Escaramuch como que te da facilidades. Tiene sus problemas igual, ¿no? Pero lo bien que se adapta a las situaciones, tío, me mola mucho. Mola mucho, escaramuch. Y ataca de muy lejos, algo que es increíble. ¡Bum! Madre mía, cómo explotan los escudos hidro con dendro, ¿eh? Gente con el Bloom. Es increíble, tú. Se convierten en Chocapic. Se convierten en Chocapic, ¿eh? La hostia, tú. Bueno, no sé dónde están los bichos. Uno... El único problema de... El único problema, ¿no? De... De... Kazuha, diríamos, es que la ulti te quita visibilidad, ¿no? Podríamos decir que es el único problema, ¿no? De escaramuch o qué. Yo creo, vamos. Digo de escaramuch, de Kazuha. Perdón, he tenido un lapsus mental. ¡Bloom! Propagación e intensificación. ¿Vale? ¿Me gusta? Vamos a jugar un par de equipos de propagación e intensificación. ¿Qué os parece? Vamos a llevar este. Vamos a llevar este. Este vamos a llevar... No tenemos a Shogun con maestría, ni a Kuki con maestría. La mentable mento. Pero vamos a hacer algo igualmente, ¿vale? Vamos a jugar esto. Yo creo que puede estar bien. Y luego vamos a adaptar los equipos como mejor veamos. Yo creo que aquí la clave es esto, esto. Y aquí vamos a jugar... Tendríamos otras opciones. Pero bueno, me gustan estas. Podríamos haber puesto Kokomi en el otro equipo. Consonancia a Hydro. Más vida, más daño en Yelan también. Hubiera estado bien. Pero bueno, es el nivel 10. Tampoco tenemos que... Hostia, he contado con que era... He contado con que era... Zong Lee y C2. Nada, fallo mío. Nada, bien, igual. Mucho bichito. Vale, bien. Mucho bichito, muy separado. Pero bueno, Hyper Bloom, aunque no esté potente aquí en este compo en concreto, pues está guay igual. Y... Y... Me jode mucho que estos bichos y los dragartos se muevan hacia atrás. Que les empujes todo el rato, ¿sabes? Es lo peor. O sea, es... Es una mierda. No entiendo por qué tienes que empujar a bichos tan puto grandes. No sé si os pasa a vosotros si os molesta también, ¿sabes? Pero bueno. It happens. ¿Van a venir aquí? Mira, me voy a quedar aquí. Me suena la polla. El Quick End de la Zen pega bastante. Sí, esa es la gracia un poquito de estos equipos. Aquí el Hyper Bloom... Más bien es algo secundario que ocurre sin más. Es como si llevas a un Zino a daño y tal, ¿no? Que tampoco es importante el Hyper Bloom. Que sí, que vas a hacer algo de daño, obviamente, ¿eh? Con un Zino Hyper Bloom, ¿sabes? Pero que no... No te tienes que marear mucho tampoco. Ese viene, ¿no? Sí. ¿Qué va? ¿Con sacrificio o qué? Nada, facilito. Facilito, joder. Ahora cuando lleguemos al nivel 11 y al 12 veremos el verdadero Condumio. Vamos a venir aquí porque también están estos aquí. Ah, ¿qué estáis ahí? ¿Qué? Pensaba que estaba muerta. Puedo de flipar. Bueno, estos bichos sí que son bastante ajerosos. ¿Se han muerto ya estas? ¿Qué es lo que era esta? Bueno, sin más. Este nivel sí que era un poco más pesado, ¿no? Vale, gente. Ahora sí. Nivel 11, sala 1. Bueno, cuidado. Aquí ya las cosas empiezan a tener otro color, ¿eh? Otro colorcito, ¿eh? Vamos a ir probando equipos diferentes un poquito. Vamos a aprovechar. Todos los miembros del equipo tienen bono de daño piro. Bueno, ya que tenemos bono de daño piro, vamos a jugar piro, ¿vale? Tenemos aquí esto y tenemos aquí esto, por ejemplo. Vamos a ver si es una buena opción. Yo creo que sí, es una buena opción llevar a Yoimi y abajo. Y arriba creo que es una buena opción llevar a la que te cuento. Ah, bueno, hipostasis Hidro. Voy a cambiar. Voy a poner a Yoimi. Digo, a Jutado abajo y a Yoimi y arriba. Aquí abajo, aunque hayan bichos de Hidro, me voy a llevar a Chinkyu. Luego me voy a llevar... Aquí abajo nos llevaremos a Fiselle. Me llevo a Laila por jugar algo diferente, joder. Está bien, ¿no? Y me llevo aquí a Bennett. Que Bennett va a estar mucho más estático con Yoimi ya que no con Jutado, que va moviéndose para todos los lados. Está guay. A Dejia. Bien. Vale, vamos allá. A ver, primero quietecitos, ¿vale? Así no me mareáis. ¡Veis! 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 Europa. ¡Veis! 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 Se me había acabado tú el escudo, ¿eh? Sí que es cierto que revientan, ¿eh? Tengo que tirar un combo, tío Voy a tirar el de Bennett Vamos bien de tiempo, ¿sabes? Vamos bien de tiempo, vamos bien de tiempo Así que pegan, ¿eh? El zongli se ha quedado corto de condumio Vale, estos vienen, ¿no? Supongo que sí A ver ¡Me congelaron! Ah, que no vienen aquí ¿Cómo? ¿Por qué no han venido? Me acabo de quedar Me acabo de quedar a cuadros, ¿eh? Me acabo de quedar a cuadros, ¿eh, gente? Me pasó Pues no sé, me ha molestado un poco, la verdad, ¿eh? No te voy a mentir Estoy acostumbrado a que... Esto es Cuando estás ahí esperándolos Vengan Uy, qué pesados, ¿no? Aquí, como no vayas con un poquito de crío Dan un poco por culo Que no pasa nada, ¿vale? Lo hacemos igual Pero, hostias Normalmente cuando te vas Vienen todos, ¿no? Se tepearon al mismo lugar donde estaban Sí, ¿no? Si estás muy lejos De ellos directamente no van ¿Será por eso? Es que nunca he estado tan lejos De los bichos, creo Estos O sea, yo normalmente Sabéis que hay un dominio Creo que es el de nobleza, ¿no? Que hay tres de estos diferentes colores Te ibas a una esquinita del mapa Y aparecían ahí los tres Estaba acostumbrado a jugar así, ¿sabes? Vida máxima Nos da daño en Yelan Nos da daño en Jutao Nos da escudo en Zongli Nos da escudo en... En Laila Nos curamos más con Bennett Creo que era buena opción Vida máxima, ¿no? Si fuera Deji Habría perdido mi ulti ahora Otra vez Acabó me faltan estas Gracias Venial Honestly Como Voy Bien Subtira Video Subtira Pepe Subtira Subtira Ab PREPAR Subtira Subtira deer Qu 來 Sahe Subtira Sal caiga Vale, bien Joder, cada chiste de déjeme duele el alma Ya, a mí también Hostias Bueno, tiraré igualmente esto Tengo que ir con saltitos Que no tienen la C1 Me pongo igualmente Tiro las patadas, aunque no les hago daño ¿Vale? Más que nada por una cuestión de Una cuestión de ganar resistencia Y reducción de daño ¿Vale? No Uf, vaya ulti ha pegado ahí esta juta Vale, bien Vamos bien, vamos bien Vamos bien Sale a 3 Vale Vale, el pato mareado este ¡Bum! ¡Chakalaka! Así 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 Este bicho, cuidado Porque puedes perder Puedes perder tiempo, ¿sabes? Mierda Como ahora ¿No se puede congelar? ¿No se puede congelar? Supongo que se puede congelar Vale, vale, vale Vale, es lo mismo Va rápido la siguiente mecánica No importa Eh, el ogro se para lanzo Para lanzo Si se puede con crío Vale, vale, vale Nada, he caído tarde en Laila Igualmente Laila Si no tienes up La ulti o la elemental Tampoco sirve, ¿no? Bueno, nivel 12, gente Que es literalmente Lo difícil, ¿vale? Tenemos aquí el emisario De la helada sombría Entiendo que es crío Y aquí tenemos El hidro Oni Bichos de estos Y esto Vale Abajo Najida, gente Abajo Najida Qué compo de Najida Podemos jugar No podemos llevar Hyperbloom, ¿vale? Vamos a llevar Un simil de Hyperbloom Vamos a llevar Este equipo Y este Lo que llevábamos antes Que nos ha funcionado Muy bien, ¿vale? Nos ha funcionado Muy, muy bien Vale Ah, que no he activado ¿Ves? Esto es por el lag De Latam ¿Sabes? Que no he activado El No he activado La elemental De Jutao Solo Ni un Francesco Vale No te me das Collada Mucho migliore Mucho migliore Cómo funciona Cómo gusta a mí Mierda Se me acabó El Hyperbloom Vamos a curarnos Un poco Que si no Para la siguiente ronda Va a ser esto Un suplicio Joder, macho Que pesadilla De bicho De verdad Me voy a quedar aquí Mientras se mueren Vale Next ¿Pero qué es esto? Juanzoi Tienes al Bennett Con dos de vida Tío 17k de vida Tú Está un poquillo Tembloroso ¿No? Tienes al Bennett Tienes al Bennett ¡Oh! No quiero gastar. Tengo suficiente tiempo, yo creo, ¿no? O no, no sé. No lo sé si tengo suficiente tiempo. No lo sé. Yo creo que tengo suficiente tiempo. No lo sé. No lo sé. Vamos a curarnos un poco. Mierda, me he pillado a este Mierda, me he pillado He jugado como el puto culo ¿Qué me pasa hoy? Estoy jugando como el puto culo Estoy jugando pero muy mal Pero muy, muy, muy Muy, muy, muy mal Me siento como No sé, como que estoy Apuntado, ¿sabes? Estoy cometiendo muchos errores O sea, no sé Si es que me va lag y por eso estoy liándola O algo, pero es que Hago cosas y no me sale bien nada, tío A nivel de gameplay Obviamente No sé Ahora bien Ahora bien Ahora bien El coño está aquí No sé No sé No sé No sé No sé No sé El bicho se va a estar moviendo todo el rato Por donde le salga del pito, ¿no? Entiendo Vale, pues voy a comenzar la rotación ahora No, 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 no Vale Cool estrellas Vale Pues ya está Eso Simplemente me lo he pasado Obviamente aquí mi hombre Anzoid Tiene bien algunos personajes Hemos tenido que Hemos tenido que llevar a Kuki Que no estaba equipada Porque su build la tenía otra persona Pero para tener el heal Os voy a dar unos tips De lo que yo he visto importante Que deberíais saber para pasaros este abismo Vale En primer lugar Aquí hay mucho daño con los laguachuls Cuidado pero el fuego va super bien En la primera sala El Oni ya lo conocéis El fuego va muy bien aquí Un monopiro, un national Cosas así con fueguito Este bicho gente Tener un personaje a distancia Aquí Tener una build De Bloom O sea de Hyper Bloom A distancia con Najida Shogun Por ejemplo Puede ser increíble Najida, Shogun Lo único que en este nivel Vais a necesitar Healing Vale Vais a necesitar healing Creo que ahora que se viene Baizu En la próxima Actualización Pues un equipo Podría ser Najida Baizu Shogun Yelan Entonces Yo recomiendo un equipo de Un equipo de Hyper Bloom Vale, pero cuidado Porque esto es un poco trap Si lleváis un equipo de Shogun Hyper Bloom Najida Hyper Bloom A la C En Chinkyu Quizá no tenéis A no ser que seáis Muy buenos jugando No tenéis suficiente Con Chinkyu Para protegeros Así que os recomiendo Un healer Por esta sala Por lo que sale en el suelo Porque vais a tener que estar Si no esquivando Saliendo de la zona esa Hace mucho daño Y puede ser un poco complicado Yao Yao Si Podéis llevar a Yao Yao Obviamente Un healer Gente O si no Jugar Hyper Bloom Con Kuki Que ya habéis visto Que funciona perfecto Con Alacen Por ejemplo Con lo que sea Podéis jugar obviamente También con el Tabibito Vale, si no tenéis Pero bueno Os recomiendo Un equipo de Hyper Bloom Por dos cosas Primero porque está OP Y segundo Porque el Hyper Bloom Va directo al enemigo Y eso nos ayuda mucho Contra el gusano este Que está todo el rato En sala Yéndose para aquí Para allí Para aquí Entonces el Hyper Bloom Va directo a él Y va a estar haciendo Mucho daño Vale Es algo muy importante De acuerdo Lo veo muy bien Lo veo muy bien Un Hyper Bloom Aquí en este equipo Pero repito Llevar healer O llevar escudo Etcétera Cuidado con el tema Del escudo Porque en este nivel Si llevas un escudo Geo Bueno, si llevas un escudo No sé muy bien Como va, vale Pero los bichos Se potencian con escudo Así que cuidado Yo de vosotros No llevaría aquí escudo Sino healer Vale Healer Kokomi Ok Alguna cosa así Vale Y ya está En el primer nivel Simplemente los bichos Ya los conocemos Este de aquí Con fuego Cae muy rápido El escudo Spam de fuego No tienes que estar OP No tienes que ser ballena Simplemente fuego Un Bennett encima de su ulti Pegando el elemental Super rápido Se baja el bicho En 0, aunque tu Bennett Este pocho Aunque tu Bennett Sea un Bennett Que es nivel 70 Vale Un Bennett encima de su ulti Tirando elemental Se baja el heraldo este En 2 segundos De acuerdo Y los bichos estos Obviamente Pues sí Van a tener que estar fuerte Etcétera El Oni Ya lo conocéis Oni Abismo 2 Está fuerte Esquiva Tira la ulti Cuando va a tirar las habilidades Para que no te dé Porque te puede one shotear Un Bennett Que hemos visto Un Bennett de 17 Cadas de vida Implosionar Así que Pues eso Y este nivel Simplemente Mucho daño Intenta llevar a un equipo Que pueda limpiarse esto En un momento Para tener tiempo Para el gusano Sutech El gusano este Es un tocapelotas Es un gusano Que está todo el rato Por la sala Haciendo el capullo ¿Qué pasa? Que vamos a tener Que sacar muy buen tiempo aquí Para que el gusano No sea un problema En cuanto a tiempo Así que os recomiendo Llevar un equipo Que aquí sea capaz De limpiar muy muy rápido El fuego Os va a ayudar mucho Para este nivel ¿Vale? Y como también Os va a ayudar para este Pues recomiendo equipos Con fuego potente Jutao Yoimiya Chaeling Equipos de monopiro Equipos de national Con Chaeling ¿Vale? Algo así creo que puede ser Muy clave Para pasarse esto Súper rápido El nivel 11 Esto es lo mismo Pero más fácil Que la versión anterior Que teníamos El abismo 12 Estos bichos Obviamente pegan mucho Hemos visto como El zongli que llevábamos Se quedaba sin escudo Porque pegan mucho ¿Vale? Entonces pues cuidadín Jugar escudo O esquivar muy bien Yo me lo pasé En el abismo 12 O sea sin healer Sin escudo Tanto el equipo este Como el de los tres sonys Se puede Pero obviamente Necesitas skill Necesitas esquivar Necesitas ir fuerte Si no cumplís eso Escudo ¿Vale? Ya está Solución fácil Obviamente Y aquí Me ha tocado un poco Estos bichos Al irme muy lejos No han venido a mí Os recomiendo Simplemente Crío 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 ¿Vale? O sea Literalmente el nivel 11 Si es lo que queréis pasar fácil Llevar Crío Ganju Chenje Ayaka ¿Vale? Laila Os va a ir muy bien Hacerme caso Os va a ir muy muy bien Diona Rosaria Kaella Son personajes free to play O si no Dendro El Dendro también es una opción Muy válida ¿Vale? El Dendro va a barrer esto ¿De acuerdo? Podéis llevar un equipo de Bloom Si queréis Un equipo de Bloom Increíble Además ¿Sabéis el equipo de Bloom Lo que tiene? Gracioso Excepto con estos dos bichos No necesitáis Ni siquiera un hidro En el equipo Podéis llevar un equipo de Bloom Sin hidro No sé Bastante risas ¿No? Y luego Pues ya está Es que abajo Un equipo de Bloom Y tal Arriba Pues bueno Simplemente algo Con escudo A poder ser Y tal Así que nada Espero que os sirven estos consejos Para pasaros el abismo Full estrellas Yo me lo he pasado Si que es cierto Que hemos tenido que resetear El abismo 12 Porque no hemos podido Sin ningún tipo de healer No llevamos healer Ni escudo En el nivel 12 Y aquí Estos bichos Como hay en el suelo El efecto ese Como de unas piedras Que van por el suelo Que hacen muchísimo daño Me he quedado con los bichos A nada de vida Me estaba muriendo Y digo Me tengo que hacer el gusano Con todos los Mis personajes A 100 de vida Me muero Y he pasado He dicho A tomar por culo Reseteo Y pongo a Kuki Shinobu Y ya está ¿Vale? Entonces Espero que estos Consejitos así rápidos Os sirvan Para pasaros vosotros El abismo O por lo menos Para sacar más estrellas Like si os ha gustado el vídeo Suscribiros para más Disculpadme por Mi falta de skill No sé qué me pasaba hoy No sé si era el ping De estar jugando En el servidor de América Que aunque no sea mucho Es diferente A lo que yo estoy acostumbrado Y obviamente Pues afecta Y luego Pues que estaba un poco Flojo Tío Estaba un poquillo No sé ¿Sabes? O sea Me sentía un poco frío ¿No? Así que disculpad Por el El Modo Noob Dicho esto Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Se felices Peace Outro